Para llevar esto a... ¿Van a apelar? Bueno, tengo que esperar a ver los fundamentos del señor juez. Y una vez veamos los fundamentos, tomamos la decisión. ¿Pero cuál es la razón para solicitar el traslado? ¿O es el álbum que ustedes presentaron antes del mes? Pero ya lo hemos dicho. Si, ¿deja recapitular? Ahora, estamos en vivo para WKT55. Mire, el fundamento es sencillo. Nosotros entendemos que por la posición que tiene el alcalde en Ponce y su cercanía con el tribunal de Ponce, ¿verdad? Con muchos de los funcionarios y empleados de Ponce que reciben, muchos de ellos, servicios del municipio de Ponce. Otros son amigos del alcalde, etc. y unidos al hecho de que el candidato del partido principal que está en contra del alcalde es un abogado litigante de este foro por más de 35 años que también tiene estrechos vínculos con muchos empleados, funcionarios, jueces, que son naturales. No es que sea algo malo, sino que es natural. Bueno, una persona que ha estado por más de 35 años en este foro después también ha recomendado muchos jueces, etc. Y entonces, lo que nosotros decimos es que no es que haya una evidencia de que haya parcialidad en este foro en contra del alcalde. Todo lo contrario. Es que el sistema judicial, para protegerse, para proteger la confianza que el público debe tener en el sistema de tribunales, para proteger lo que la gente, ¿verdad? La confianza que la gente tiene que tener en el tribunal de Ponce. El caso se debe ir a otra jurisdicción. Eso no es... Eso es algo normal. Hay quienes dicen que se busca dilatar este proceso, licenciado, que usted tiene que decir sobre eso. Nosotros no queremos dilatar el proceso, todo lo contrario. Lo que queremos es que el proceso se dé de la manera más clara, donde la pureza de los procedimientos no se ponga en el predicho. Pero el punto era lo que esperaba. La defensa estaba solicitando el traslado de este caso para otra región judicial. De acuerdo de que ahora no al lugar, nosotros nos opusimos porque entendemos que no tienen razón. Hay unos criterios específicos de derecho que hay que cumplir para solicitar una petición de traslado. No es porque livianamente yo quiera solicitar un traslado haciendo conjeturas o ese tipo de argumentos. Y la defensa, pues, no cumplió con esos elementos. El juez lo declaró en el lugar y estamos muy satisfechos con eso. Sin embargo, la vista no comenzó hoy como usted quería comenzar la misma. No comenzó porque ellos dicen que van a ir al tribunal de apelaciones. Este es el derecho que tienen. Nosotros estábamos listos y preparados para comenzar. Tenían ocho testigos. No tenemos comentarios. Vamos a seguir enfrentando procesos. Usted entonces quiere apelar esta determinación del juez alcalde. Permiso. 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 Vamos a continuar con esto. Permiso. Permiso. Estamos en control. El guión tiene control. Gracias. 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 Gracias.